El Sudcomité para el Hemisferio Occidental de Estados Unidos realizó este día una audiencia para conocer la realidad del gobierno de Honduras que encabeza la presidenta Xiomara Castro. Se abordaron diversos temas, entre ellos el socialismo, comunismo, la vuelta al poder de Manuel Zelaya y temas torales como la elección del fiscal. Eric Jakobstein, subsecretario de Asuntos del Hemisferio Oeste del Departamento de Estados Unidos, dio a conocer la principal preocupación que tienen en la actualidad. Crecernos que haya un proceso libre y justo para la selección de un nuevo fiscal general. Esto es algo en lo que estamos muy enfocados y nos importa mucho, porque vemos un país como Guatemala, donde tuvimos un fiscal general que perseguía a individuos que intentaban pelear la corrupción. Entonces surgió una situación bastante mala en un área donde uno podría desmantelar la democracia y no queremos que suceda en otros países de la región. Se muestró una especial preocupación también por el uso de los fondos de los contribuyentes de Estados Unidos, que en Honduras se ejecutan a través de USAID. Milady Gillard, administradora adjunta de esta institución, explicó el uso de estos fondos. Hemos doblado o triplicado, de hecho, la cantidad de compromisos financieros que tenemos para responder a la violencia basada en género a través de la estrategia de causa raíz. Este es uno de los pilares principales, según las razones por las que las mujeres y las niñas tienen que huir más que los hombres de la región. Y tengo que decirlo, que este es uno de los paquetes de asistencia internacional más grande que hemos visto desde nuestra guerra civil. Con esta evaluación, Fátima Mena, diputada del Partido Salvador de Honduras, considera que se corren riesgos de perder financiamientos y ayudas desde Estados Unidos. Si en algún momento miran con alguna preocupación, pueden cortar como lo han hecho en el pasado, han cortado recursos, por ejemplo, han cerrado proyectos, han enviado comunicados a donde, según el análisis de riesgo que hace Estados Unidos, le dice a sus inversionistas que no es un país seguro para invertir. Por lo tanto, este tipo de recomendaciones, si bien no son vinculantes directamente, no hay una sanción a Honduras per se, lo que sí implica es que las consecuencias es que hay desincentivo para la inversión. A juicio de la parlamentaria Johanna Bermúdez, el socialismo que plantea el gobierno podría traer consecuencias. Estados Unidos tiene como principal aliado Honduras. Entonces, cuando se hace alianza con cualquier sector, tiene que tomar en consideración algunas reglas importantes. Entonces, habría que ver si efectivamente Honduras está cumpliendo con todos los requerimientos previstos en los acuerdos de cooperación bilateral. Entonces, me imagino que en ese contexto es que anda siendo toda la participación política, insisto, económica, democrática que se va a analizar. Por su parte, el diputado Cristian Hernández del Partido Libre es del criterio que este tipo de audiencias se realizan a cada momento y no es un ataque directo al gobierno, mientras destacó las relaciones que se tienen con Estados Unidos. Honduras es un gobierno socialista, pero no es una dictadura, es decir, llegó democráticamente por representatividad del pueblo hondureño y aquí es abrirnos los espacios en el mundo. Nosotros queremos inversión, tanto inversión de Estados Unidos como inversión de cualquier otro país y creo que lo que busca la oposición es hacer esto mediático y decir que el gobierno de Xiomara Castro se va a comer los niños en los próximos meses, cuestiones absurdas como esa, creo que no caben y las relaciones con Estados Unidos van muy bien. La preocupación es clara. María Elvira Salazar, integrante de la Cámara de Representantes, expresó en esta audiencia que el socialismo y el comunismo de Hugo Chávez y Fidel Castro ha vuelto a Honduras. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos fomentemos una cultura de paz. Con imágenes de Aníbal Recarte les informó Edi Romero.